En este momento usted está siendo capturado por el delito de extorsión. La importante información de la ciudadanía y los constantes esfuerzos del grupo de prevención del GAULA CESAR permitieron que se diera la captura en flagrancia del ciudadano Javier David Anaya Pava cuando éste realizaba el cobro de una extorsión. El GAULA de la policía del CESAR el día de ayer, gracias a la oportuna información que suministra un ciudadano aquí de Valle de Upar que venía siendo objeto de llamadas extorsivas, donde un sujeto se le identificaba como integrante de un grupo delincuencial y le hacían la exigencia de 10 millones de pesos por no atentar contra su vida ni la de su familia y dejarlo realizar su actividad comercial. Pues esta persona de una manera muy acertada se acercó al GAULA de la policía. Ahí los investigadores colocaron un plan anti extorsión como resultado de la captura de una persona que en el momento que estaba recibiendo la suma que le exigía a este comerciante. Javier David Anaya Pava, de 30 años, se dedicaba a la extorsión bajo la modalidad presencial con llamadas extorsivas a un comerciante del municipio de Valle de Upar manifestando pertenecer a un grupo delincuencial, extorsionando a estas personas e induciéndolas a entregarles cuotas teniendo en cuenta que ellos se habían regresado a la zona y se les debía cancelar un impuesto de guerra, el cual tenían que pagar aproximadamente 10 millones de pesos. Si este comerciante no accedía a sus pretensiones, atentarían contra la vida de este y asimismo contra la de sus familiares declarándolos objetivo militar. La importancia es que se puede materializar un caso donde la víctima se veía en defensa por una exigencia de un grupo delincuencial. Importante decirle a los televidentes que este año se ha reducido la extorsión en Valle de Upar en un 40% gracias a las actividades preventivas que hacemos nosotros como Goble de la Policía y pues a la oportuna información que se suministra a las personas cuando son víctimas de extorsión seguirlos invitando que cuando tengan objetos de llamadas, de exigencias por parte de grupos delincuenciales se acerquen al Goble de la Policía Nacional o marquen a nuestra línea nacional 165 donde siempre habrá un hombre Goble dispuesto a solucionar esos problemas. Les habla Johnny González Polanco, presidente de la CUSESAR. Hoy estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras del municipio de Valle de Upar a que nos acompañen en este gran proyecto político votando por el 2 verde el compañero Horacio Pava Galván, compañero que está luchando en favor de la clase trabajadora por eso no olvides votar por Horacio Pava, partido verde número 2.